La mejor fuente de información somos nosotros mismos. Cuando uno logra no blindarse totalmente de los estafadores o de los vendedores de humo, pero sí protegerse en la mayor proporción posible. Cuando tú construyes criterio, cuando tú te educas y construyes criterio, cuando tú tienes criterio, tú puedes decidir. Cuando tú careces de criterio, tú no puedes decidir porque tú no tienes bases sólidas, tú no conoces los principios, tú no conoces los conceptos básicos, tú no sabes cómo se relacionan unas cosas con otras, tú no estás familiarizado con los términos, tú no hablas el lenguaje. Bienvenidos un día más al canal Experium Markets. Un saludo para ti también, Ángelo. ¿Todo bien? Muy bien, Ricardo. ¿Cómo estás tú? Perfectamente. Entendiendo a mejorar. Fantástico, fantástico. Hace unos días hablamos de los 8 hábitos de la gente rica. Y hoy nos traes un vídeo que lleva por título ¿Cómo poder multiplicar el dinero? ¿Cómo es esto, Ángelo? Explícamelo un poco porque... Porque me interesa bastante. Bueno, yo creo que a todos nos deberíamos utilizar multiplicar el dinero, ¿no? Pero comenzaría como por la parte negativa. Lo primero que nosotros deberíamos cuidar para multiplicar el dinero es deberíamos cuidarnos todo lo que podamos de las falsas inversiones. Es decir, el campo de las inversiones es muy amplio. Es decir, tú puedes invertir prácticamente en cualquier cosa hoy en día. De hecho, el mercado de productos derivados financieros lo que hace es empaquetar producto real y hacer un derivado para que nosotros podamos invertir, apalancar, hacer trading. Internet, aplicaciones. Hoy en día tenemos un marco espectacular. Existen cosas que se llaman señales de trading o proveedores de señales. Está, por ejemplo, la aparición de las criptomonedas. Y hay un campo muy amplio, un abanico muy grande de opciones en las que nosotros podríamos invertir. Yo creo que en cualquier opción uno no puede perder dinero. O sea, invertir es riesgo. Y yo no tengo ningún problema con arriesgarme. Pero con lo que nosotros sí tenemos que tener un problema es con cuidar invertir en inversiones que son falsas. Inversiones falsas pueden ser como cuáles, por ejemplo. Hace poco alguien comentaba en alguno de los videos del canal, decía Aprende a hacer trading en Forex a través de nuestra red de mercadeo. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver una red de mercadeo con Forex? O sea, eso es timo total. O sea, estafa, robo, o sea, ¿cómo le llamamos a eso? Pero claro, hay un montón de gente que carece de educación financiera, carece de los conocimientos, que por X o Y motivo cae en eso. Es una mentira que es evidente para cualquiera que tenga principios básicos de inversiones o de finanzas o de esto. Entonces, realmente uno, en inversiones uno puede perder. Pero perder porque te vean la cara, eso sí que duele. O sea, perder porque caes en las manos de un estafador, porque caes en una pirámide, porque caes en una estafa total. Eso duele muchísimo y es algo que puede arruinar el patrimonio. Muchas personas han perdido el capital no porque inviertan en algo legítimo, sino porque invierten en cosas ilegítimas. A mí me han ofrecido un millón de negocios de cosas que son estafas, que son cosas que evidentemente son un timo total, pero que simplemente porque yo tengo educación financiera me he salvado. Porque si no tuviera educación financiera, simplemente me lo habría pensado como mínimo. Entonces, lo primero, debemos evitar a toda costa inversiones que son falsas. Ahora, esto me lleva al segundo punto, porque son seis puntos, seis claves a través de las cuales nosotros podríamos multiplicar nuestro dinero. La primera clave es no perderlo y mejor aún, no perderlo por una estafa, no perderlo por ignorancia. Entonces, este primer punto nos lleva al segundo punto. Antes de invertir, nosotros debemos recabar la mayor cantidad de información posible. Nosotros debemos informarnos, nosotros debemos recolectar información. Yo me acuerdo que una vez, cuando yo era corredor de bolso, una vez me llamó un broker de un banco, uno de los grandes bancos americanos, me llamó y me dijo, Ángelo, te estoy ofreciendo un fondo de inversión para invertir en tales, son notas estructuradas, lo que hacemos es invertir en activos sintéticos, garantizamos el capital, te garantizamos un cupón, tititín, tatatán, tatatán. Entonces, yo le dije, bueno, suena interesante, pero déjame, yo lo analizo, envíame la ficha técnica, envíame en un fondo de inversión todo lo que se llama, todo lo que son las normas del fondo de inversión, cuál es su objetivo, en qué invierte, cuál es la política de inversión, la política de riesgos, cuáles son los activos en los que son sujetos de inversión. Mándame todo eso y yo me lo miro. Entonces, él me dijo, no es lo que te estoy diciendo, no es que yo te creo, pero mándamelo, yo me lo leo, que es que me encanta leer. A mí no me gusta leer, pero es que en esto, perder dinero, a conciencia, vaya y venga, pero por ignorancia, porque no me di el trabajo de leer, yo eso no me lo perdono. Mándame la ficha técnica y lo miramos. Claro, él decía todo lo contrario, o sea, decía lo que él decía, pero con la letra pequeña. Muy bien, eso. Claro, producto sintético, te garantizamos el capital, siempre y cuando la volatilidad del mercado esté entre 2 y 3. Y claro, estábamos en un mercado donde la volatilidad histórica estaba entre 5 y 8, es decir, por volatilidad, nunca me van a pagar cupón. ¿Quién sabe eso? Alguien que sabe. Y cuando hablamos de recabar información, ¿no crees que tendríamos que hacer como un pequeño matiz? Porque hoy en día, con la gran cantidad de información que tenemos, o sea, sí que es verdad que es mucho más fácil encontrar cosas, pero también es mucho más fácil recibir información falsa o información que venga de vendedores de humo o de cualquier parte. Entonces, nosotros tendremos que afinar el ojo, o nosotros tendremos que, yo allí, yo la verdad es que no sabría qué recomendación dar, pero nosotros, de alguna forma... Quizá la fuente, ¿no? Asegurarnos de que la fuente de la cual provenga la información es... Mira, yo, cuando yo hablo de recabar información, yo, mira, la mejor fuente de información somos nosotros mismos. Cuando uno logra no blindarse totalmente de los estafadores o de los vendedores de humo, pero sí protegerse en la mayor proporción posible. Cuando tú construyes criterio, cuando tú te educas y construyes criterio, cuando tú tienes criterio, tú puedes decidir. Cuando tú careces de criterio, tú no puedes decidir porque tú no tienes bases sólidas, tú no conoces los principios, tú no conoces los conceptos básicos, tú no sabes cómo se relacionan unas cosas con otras, tú no estás familiarizado con los términos, tú no hablas el lenguaje. Entonces, cuando yo hablo de recabar información, de recolectar información, yo hablo es de construir criterio. Y tú tienes que construir criterio. Esto nos lleva a un tercer punto. Creo que vamos en el dos. Esto nos lleva a un tercer punto. Y es que nosotros, antes de invertir, nosotros nos tenemos que asesorar de expertos. ¿Quién es un experto? Un experto es alguien que tiene el resultado que tú quieres tener. Un experto no es el gurú que dice... que se lee un libro y te explica un tema. No. Eso lo hace cualquiera y eso lo hace todo el mundo. Un experto es alguien que tiene el resultado y que te lo podría explicar o que tú le puedes pedir consejo, que tú le puedes hacer la pregunta. Nosotros, antes de invertir, nos debemos asesorar de expertos. Mira, una vez demandaron a Henry Ford, los periódicos de la época decían que Henry Ford era un ignorante. Y era verdad, Henry Ford era un ignorante. Él no fue al... No sé si terminó en el colegio, no fue en la universidad. Él era un campesino. Él era... Él era esto. Y él le decía, no, Henry Ford es un ignorante. No hay derecho que una empresa sea manejada por este tipo de personas, etc. Y Henry Ford demandó a las personas que hablaban de él de esa forma. Entonces, en el juicio, Henry Ford... Bueno, los demandó por eso, porque lo llamaban ignorante. Entonces, la gente le decía, pero tú de verdad eres un ignorante. Tú no terminaste ese colegio, ¿verdad? Henry Ford dijo, no. Y tampoco fuiste a la universidad. No. Entonces, eres un ignorante. Entonces, Henry Ford dijo, es que lo que yo no sé, yo tengo gente en mi empresa que sí lo sabe. Yo no tengo por qué saber esas cosas. Si yo quiero saber algo de química, yo hundo un botón y viene el jefe del departamento de química. Si yo necesito saber algo de combustión de motores, hundo un botón y viene un experto en combustión de motores. Yo no tengo por qué saber esas cosas. Yo tengo expertos que me asesoran. Y esa es la... Yo creo que lo mismo le ocurre a Bill Gates, a Manzi Ortega, el propio Steve Jobs. Él no hacía las cosas. Si uno investiga, si uno se lee la biografía de Steve Jobs, el tío o la persona que había detrás del diseño del iPod, del iPhone, del iPad, era Steve Evey. El apellido es Evey. Sí, sí. Él era el que estaba detrás del diseño de esos productos. Sí, sí. Steve Jobs era la imagen, pero detrás. Sino que, claro, esa persona era el que interpretaba la visión de Steve Jobs. Pero esa persona era la que hacía la magia. Esa persona, él era un experto y era la mano derecha de Steve Jobs. Entonces uno se da cuenta es de que los ricos están rodeados de expertos. Esa era una de las cosas que nos decía Roberto Dios aquí en Barcelona. Uno tiene que tener asesores, uno tiene que tener expertos. Tienes que tener tu experto contable. Tú tienes que tener la contabilidad al día. Tienes que la información contable la tienes que saber. ¿De dónde prevenen tus ingresos? ¿Cuáles son tus gastos? ¿En qué te gastas el dinero? ¿Cuáles son tus activos? ¿Cuáles son tus pasivos? ¿Cuánto dinero generan tus activos? Etcétera. Tenemos que tener asesores tributarios. Tenemos que tener asesores en lo que sea nuestro negocio y que lo pueda llegar a ser potente. Por ejemplo, un negocio de internet necesita gente potente en redes sociales, gente que haga las miniaturas, gente que haga los posts, gente que haga la magia con el Photoshop. O sea, eso no lo puede hacer el fundador o la persona. Lo podrá hacer al principio, cuando comience y él tiene que hacer de todo. Pero después, él se tendrá que rodear de expertos para crecer y para expandirse. Entonces, antes de invertir, eso aplicado a las inversiones, aplicado al dinero, tú te tienes que asesorar, de expertos, gente que tenga el resultado. Pero eso nos lleva al siguiente punto. Queda terminantemente prohibido, ojalá me acepten este consejo, queda completamente prohibido asesorarse de los bancos. Mucha gente cuando va a invertir, cuando va a tomar decisiones importantes de dinero, va a la oficina del banco, donde el funcionario, y le dice, señores que tengo un millón de euros, ¿qué hago? Es un tío, es un señor que se gana mil euros al mes. Exactamente. Es un empleado. Él nunca ha visto ese dinero, él no sabe cómo ganar un millón de euros, él nunca ha gestionado eso. ¿Qué va a saber él de cómo gestionar un millón de euros? Exactamente. Y así te encuentras tú, mucha gente jubilados, gente que ha hecho negocios, gente exitosa, que va y le pide consejo a un banco. ¿Qué es lo que quiere el banco? Hacer un negocio. ¿Un negocio con qué? Con tu dinero. El banco no quiere que tú hagas el negocio. Tú eres el negocio del banco. Está claro. Entonces, yo, si me aceptan este consejo, es un consejo buenísimo, queda prohibido aceptar o solicitar consejos del banco. Porque tú eres el negocio del banco. Cuando nosotros adquirimos educación financiera, nosotros lo que hacemos es que el banco sea nuestro negocio. Aprendemos a beneficiarnos del banco. Entonces, eso es importante. Es algo como lo que decía Warren Buffett, en el sentido de que él se quedaba aterrado, de que había gente que llegaba a Wall Street, en Rolls Royce, a pedirle consejo a gente que llegaba en metro. Y decía, es increíble, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Es tal cual. O sea, pero eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que solamente pedir, tenemos que tener asesores, expertos, pero tiene que ser gente que tenga el resultado. Por ejemplo, una de las personas que acompañó a Kiyosaki en Barcelona, ella decía, mira, es que tú te tienes que asesorar de un contador, pero no puede ser un contador cualquiera. Tiene que ser un contador con mentalidad de emprendedor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo, por ejemplo, yo, cuando busqué mi asesoría tributaria, aquí en el pueblo donde vivo, fui a una gestoría, no tenía ni la menor idea de un negocio en internet, de lo que yo hacía. Me dijo, no, tú tienes que declarar el IVA, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer eso y lo otro. Yo, vale. Y después yo fui a otra segunda gestoría, la más grande de la ciudad, la más potente, donde atenden negocios potentes y emprendedores. Pero no, tú no tienes que declarar el IVA, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que... Ah, ya. Entonces, allí fue donde yo comprendí lo que decía la asesora de Kiyosaki. El contador que te asesore tiene que ser un contador emprendedor. Es decir, un contador que tenga negocios, que haga negocios. Es decir, que si tú estás en el negocio inmobiliario, tu contador tiene que hacer negocios inmobiliarios. No inmobiliarios, no saber de negocios inmobiliarios, sino hacer negocios inmobiliarios, porque esa será la única forma en la cual él podrá entender tu negocio y te podrá asesorar. Lo mismo ocurre con el asesor tributario. Tiene que ser un asesor tributario emprendedor. Lo mismo ocurre con todos tus asesores. Todos tienen que hacer para ellos lo que ellos están asesorándote para que tú lo hagas. Entonces, asesores, evitar los bancos. Hay algo que es muy básico y que esto lo leí en El Hombre Más Rico de Babilonia. En ese libro que es fantástico, aquí lo hemos comentado, en el canal, en ese libro dice tú te tienes que pagar a ti mismo primero. Yo te voy a confesar algo, carmina que cuando yo salía de la universidad yo ganaba el salario mínimo, pero yo ya sabía que yo quería dedicarme a las inversiones, pero que antes de eso el primer paso era ser corredor de bolsa. Y porque yo ya había investigado, yo sabía que para ser corredor de bolsa tenía que hacer el diplomado de bolsa porque era un requisito legal en mi país. Hacer el diplomado, aprobarlo para poder ser, llegar a ser corredor de bolsa. Igual que un abogado primero tiene que presentar un examen ante el consejo de abogados y sin esa licencia no podría ejercer igual los médicos, etc. Entonces eso me tocaba hacer a mí, pero ese diplomado valía como dos mil dólares o dos mil quinientos dólares, yo ganaba como trescientos dólares. Yo tenía deudas, todo el mundo me buscaba para asesinarme, todo el mundo me buscaba para asesinarme. Entonces yo hice algo, en esa época yo no me había leído el hombre más rico de Babilonia, pero hice algo de forma, me salió hacerlo. Yo dije, esta gente igual yo ya les debo dinero, me estoy refiriendo a los bancos, esta gente ya me quiere asesinar, o sea, yo ya soy recortado en data de crédito, eso ya está, pero es o pagarles a ellos o hacer el diplomado. Entonces yo lo que hice es, la decisión que yo tomé es pagar el diplomado, pagar el diplomado. Entonces yo lo que hice fue, aparcar el pago de todos ellos, es decir, aplazar el pago de todos ellos, tratar de manejar esas fieras, o sea, tratar de hacerles el quite, como decirles, no, dame un plazo, dame tiempo, estamos en esto, perdóname, o sea, tratar de dar manejo, o sea, tratar como de apagar el fuego, mientras yo, ese dinero que no les iba a pagar a ellos, lo pagaban el diplomado. Mucha gente dirá, pero Angelo, es sagrado pagar las deudas. Yo les digo, no, lo primero, lo sagrado, lo sagrado, es pagarte a ti. Para mí, pagarme a mí, era hacer algo que me iba a fructificar, que me iba a llevar al sitio al cual yo quería ir. Mucha gente dirá, pero es que tú le estás recomendando a la gente que no pague sus deudas. Yo les digo, no, yo no es que les esté recomendando que no pague sus deudas. Todo el mundo tiene que pagar sus deudas, todo el mundo tiene que ser responsable. El banco es más, el banco te prestó de buena fe. O sea, tú, cuando fuiste al banco a pedir el préstamo, sonreíste. Incluso probablemente le llevaste flores a la gerente del banco. O sea, hay buena fe, tú tienes que pagar las deudas. Lo que ocurre es que entre el banco y tú, primero eres tú. Entre el vecino y tú, primero eres tú. Entre tu pareja y tú, primero eres tú. Entre tus amigos y tú, primero eres tú. ¿Por qué? Porque a la hora, dentro de 40 años, yo no puedo decir, no, es que yo no invertí porque no fui corredor de bolsa, porque no fui corredor de bolsa, porque no fui corredor de bolsa, porque no me hiciste el diplomado. No, porque tenía que pagar las tarjetas de crédito. Entonces, yo, esa disculpa no vale porque en 50 años esa disculpa no va a servir para decir, bueno, perdí mi vida, perdí mi tiempo. Cuando tú tienes que tomar decisiones difíciles, tú, primero eres tú. Primero te tienes que pagar a ti y eso es lo que te dice el hombre más rico de Babilonia. Generalmente, tú primero pagas las facturas y lo que queda es lo que ahorras. Como nunca queda, nunca ahorras. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti y pagarte a ti es ahorrar y eso es lo que implica es cuadrar todo de tal forma que sobre para ti. Primero, lo apartas y lo que sobra es para los demás. Primero, para ti. Eso es lo primero. Lo segundo, eso se llama ahorrar. Eso que acabo de mencionar es ahorrar, pero ahorrar por ahorrar no sirve. Uno realmente ahorra es para invertir. Cuando tú ahorras por ahorrar, pues realmente estás trabajando para los bancos. Tú tienes que poner... El dinero a trabajar para ti. Exacto. Tú tienes que aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. No hacer lo que hace todo el mundo que es trabajar por dinero. Pero si tú te dedicas a ahorrar, tú a lo que te estás dedicando es a trabajar por dinero para ahorrar. Entonces, ni siquiera lo estás disfrutando. Lo está disfrutando otro, lo está disfrutando el banco. Esto creo que ya también lo habíamos hablado, pero es algo que me parece interesante recalcar. Primero te pagas tú, pero eso tendrá que ser para invertir. Por ejemplo, yo cuando decidí no pagar las deudas para hacer el diplomado de bolsa, yo estaba haciendo dos cosas. Primero ahorrar, me estaba pagando a mí mismo, pero al mismo tiempo estaba invirtiendo en mí mismo. Eso también lo habíamos mencionado. Estaba invirtiendo en mí. Primero me pagué a mí mismo para invertir en mí. Y eso fue potente en mi vida porque logré saltar inmediatamente me gradué de la universidad hago el diplomado e inmediatamente entro a bolsa. Y todo eso fue muy rápido porque la vida va a 500 kilómetros por hora. Y eso es, desde mi punto de vista, la forma en la cual podremos multiplicar nuestro dinero. Evitar las inversiones falsas, aprender a identificar los estafadores, asesorarse antes de invertir, documentarse, es decir, formar criterio antes de invertir, prohibido asesorarse con los bancos. Lo primero, al primero que te debes pagar es a ti mismo y ahorrar debe ser para invertir y punto y se acabó. Muy bien, Ángel, una información increíble, buenísima como siempre y hasta aquí, ¿no? Para hoy ya lo hemos dicho todo. Yo creo que de momento sí. De momento sí. ¿Te ha parecido bien? Me ha parecido perfecto. Bueno, yo lo que le pediría el favor a todos los seguidores es que si este tipo de videos les gusta, les parece que les agrega valor, que nos den like. Que nos den like. Porque no hay otra forma de saber si es esto o me gusta. Y que lo compartan con otras personas que probablemente puedan tener las mismas inquietudes porque al fin y al cabo son cosas que a mí, personalmente, me gustaría haberlas conocido. Si pudiese ser a los 10 años, mejor que a los 15. Y si no, mejor que a los de... Entre más temprano. Entre más temprano, mejor. Y si ellos conocen alguna otra forma para multiplicar el dinero porque tienen el resultado, que lo comenten y así todos aprendemos y esta comunidad se beneficia. Totalmente. Muchas gracias, Ángelo. Ricardo, muchas gracias a ti. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias.